Bueno, noticia de última hora, la familia de Mila Ximénez Rota. Da un inesperado anuncio que, bueno, pues anuncian, entre otras cosas, sendas denuncias sobre el tratamiento editorial informativo sobre la situación de su hermana. Tenemos todos los detalles y os lo vamos a contar. Bueno, antes de nada me gustaría decir que tengo vídeos de Mila Ximénez que he grabado pero que de momento no los voy a hacer públicos. Me parece que a modo de semblanza, a modo de historias, que yo creo que ahora mismo no interesan. Lo que interesa es un poco la salud de Mila. Y bueno, pues a mí personalmente es que no me gusta ser carroñero con este tema. Así que simplemente voy a decir esta última hora de la familia de Mila Ximénez que, bueno, pues se ha visto desbordada desde el viernes pasado. La Razón publicó un artículo en el que se afirmaba que Mila Ximénez estaba sedada. El hermetismo y discreción que han llevado en los diferentes programas de Telecinco ha hecho pensar que esa noticia no es mentira, sino que es verdad. Y además se ha visto a varios colaboradores de Sálvame y Rostros de Telecinco acudiendo al domicilio de Mila, bueno, pues supongo que para despedirse o para simplemente estar con la familia. La familia, como digo, se encuentra en unos días muy duros. Su hija se ha tenido que trasladar desde Ámsterdam junto con los hermanos y sobrinos de Mila. Toda su familia está ahí. Y bueno, pues como digo, se están viendo desbordados porque están apareciendo informaciones que parece ser que no se corresponden con la realidad y que de alguna manera pues tienen bastante enfadados a la familia de Mila. Se habló, según salió en el portal digital Informalia, qué lecturas tenía preparada su cabecera para salir este lunes. Con, bueno, pues eso, con una semblanza, modo de homenaje, pero también con, bueno, pues para vender revistas, no nos engañemos. En esa revista se iba a contar con tres testimonios en forma de carta de tres de sus principales colaboradores, entre ellos Jorge Javier Vázquez y Terelu Campos. Yo desconozco quién es la tercera persona. Pues como es lógico, esto ha enfadado bastante a la familia de Mila porque evidentemente no ha pasado nada, aún no ha pasado nada. Esperemos, las esperanzas están ahí siempre, que no ocurra lo inevitable. Pero está claro que pues esto no sienta bien, tampoco sienta bien como en las redes sociales se están, de alguna manera, criticando a la colaboradora, diciendo que, bueno, pues que ya en algún momento dado ha hecho lo mismo, reprochándole cosas. Yo creo que ahora mismo no es momento de eso. Yo creo que ahora mismo tampoco es momento de aprovecharse, aunque todo el mundo está expectante. Esto pasó ya con Rocío Jurado. Yo me acuerdo que fue deleznable la cobertura, excesiva cobertura, sobre su fallecimiento y me refiero a los días antes. Al final, ahora mismo se encuentran muchos medios de comunicación apostados en el domicilio de Mila y están dando buena cuenta de quién va, quién no va, de cómo está la familia y, bueno, pues, como digo, la familia ha comunicado que esta jugada de lecturas al parecer no ha gustado nada. Su director guarda silencio en Twitter, no quiere decir nada al respecto de momento, pero está claro que, bueno, que esto no es nuevo. A ver, muchas veces se han colado cuando una persona estaba a punto de, bueno, pues, de fallecer. Los medios digitales siempre tienen prevista esa noticia, la necrológica. Pasó el verano pasado con Humberto Janeiro, que de hecho creo que hubo un medio que se les coló la muerte de Humberto Janeiro cuando todavía estaba vivito y coleando. Esta es una estrategia, como digo, para posicionarse en Internet, para ser los primeros en dar la noticia y, por tanto, colocarse en una posición privilegiada. Lo que pasa es que, claro, no deja de resultar un poco de mal gusto el que se sigan utilizando, pues, bueno, este tipo de tácticas en las que creo que se debería poner un cierto coto. No lo sé, no lo sé. La verdad es que es un tema muy complicado, pero yo comprendo a la familia y la familia, yo les diría que ahora mismo no tienen que estar mirando redes sociales a ver qué se dice, a ver qué no se dice. Pero, bueno, está claro que, bueno, que son momentos duros para ellos. Yo, como digo, tengo preparado una serie de vídeos que publicaré en su momento. Mucho os habéis preguntado porque Mila Ximénez ha estado ajena, ausente, durante, bueno, pues todo lo que han sido estos últimos meses con la emisión del documental de Rocío Carrasco. Y, como bien sabéis, ella es una, yo diría que la única persona con la que Antonio David Flores tiene buen rollo desde que terminara Gran Hermano VIP. Lógicamente, ella tiene una opinión sobre esto. Nosotros contamos con esa opinión y ya os digo que en su momento publicaremos el vídeo. También tenemos, pues ya digo, una serie de vídeos sobre Mila Ximénez que yo creo que en su momento saldrán. Y, bueno, relacionado con el tema principal, a lo mejor la temática principal durante todas estas semanas en este canal, pero también sobre algunas otras cosas que, bueno, pues yo creo que pueden ser bastante interesantes. Como digo, una auténtica caza de brujas, a mí me da igual que lo hiciera ella como colaboradora en algún momento, contribuyera a que con el fallecimiento de una persona famosa se hiciera morbo, estuvieran ahí como carroñeros, a mí me da igual. Yo lo voy a ver mal siempre. Sea ella que lo ha hecho como si son otras personas. Es un poco esta doble moral de Telecinco que protege a sus rostros, pero al resto de personas es como si como si diera totalmente igual. Es decir, hemos visto cosas de muy mal gusto en Sálvame, a María José Campanario que prácticamente la dieron por fallecida. De otros personajes famosos y queridos como Carmen Sevilla también se jugó un poco con este tema y lo cierto es que, bueno, pues yo creo que vamos a poner un poquito de paz en todo esto porque si no, bueno, pues no van a salir las cosas bien. Nada más. Nos vemos en los próximos vídeos. Gracias por estar ahí. Suscríbete, comparte, campanita, like, me gusta, como queráis y pasaros por la descripción que tenemos cositas interesantes. Un saludo, nos vemos en los próximos vídeos y como siempre gracias por estar ahí.